Dos mujeres, un hombre, una guerra, un secreto del pasado va a cambiar el presente. La vida de la familia Evans transcurre plácidamente hasta que un pariente lejano revela un secreto de familia enterrado desde hace mucho tiempo, tras los muros de Ashford Park. Loren Willick nos invita a un viaje apasionante por el tiempo, desde los salones de la alta sociedad británica, a los rascacielos del Manhattan de hoy y las planicies de la Tierra Roja de Kenia. ¿Cómo puede mantenerse un secreto durante 70 años?